Desde Santo Uruguay llega... ¡Ve Mónica Castro! ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Ah, bueno! ¡Rico! ¡Es una aceituna negra! ¡Es el Chiquitabia! ¿Cómo le va? ¿Bien? Trajo el termo entre las piernas. Estoy muy emocionada porque... Porque la verdad que para mí esta oportunidad es muy bella. Y le quiero aplicar mi... A ver, mi vida ha sido marcada por mi nombre. ¡Ve Mónica! ¡Graciela Camaño! ¡Ve Mónica! Bueno, yo tenía un nombre que me ponen B. Mónica Castro. La B larga... Pero en Uruguay pone cualquier cosa igual, ¿no? Claro, pero la gente no sabe. Por eso yo siempre digo, me llamo B. Mónica. Porque la B larga es de Bergamota. Yo me llamo Bergamota Mónica Castro. La hermana de Luña Castro. Me da como vergüenza siempre decir mi nombre. Bergamota, ¿no le gusta Bergamota? No me gusta Bergamota. Pero Bergamota... Y siempre le decía... ¡Qué buen personaje! Entonces, bueno, me gustaba siempre cantar canciones de Verónica Castro porque... Y Cristian que canta hermoso, pero más me gusta Verónica. ¿Y usted descubrió de su padre quién fue su padre o su madre? ¿Quién le puso Bergamota? ¿Quién le dijo Bergamota? Mi padre me puso Bergamota. ¿Por qué? Por eso es que lo detesto. A mi padre nunca más lo quise ver. Porque me puso Bergamota Mónica Castro. ¡Tención! Y no me gusta. Por supuesto, no me gusta para nada. No me gusta para... Ahí está, ahí está. Por eso es que... ¡Encontró el personaje en vivo! ¡Pero Bergamota Castro! Bueno, y siempre he cantado canciones así de Verónica Castro. Siempre me ha gustado cantar. ¡Para esta! Y encima está esperando familia. ¡No, toco, anta, atención! ¡Está desequilibrada! ¡Psychótica! ¡Es la emoción de la televisión en vivo! ¡Mucha carga horaria! ¡Ah, bien! ¡Es como un shock en el reo! ¡Se no sabe qué personaje hace! ¡Para que tú fan bravos, dígame! ¡Las profesoras de geografía! ¡Ah, yo no tengo ni ganas irme al corte de haber políticos! ¡Cristian, cubillas! ¡Muy bien! Bueno, hace mucho que no me veía. Lo quiero observar a mi amigo Cristian. ¿Apareció Cristian? ¿Cómo le va Cristian? ¿Todo bien? ¿Lo puedo ver? Pues yo me digo, hola Cristian. ¡Ven, Cristian! ¡Cristian! ¡Mata y corte, carajo! ¡Cristian! ¡Ablé! ¡Ablé! ¡Hablé! ¡Tienen las mujeres enfatadas! ¡Cristian, loco! ¡Se le tildo el window! ¡Tú ya es mí, Cristian! ¡Cristian, hablé! ¡Bata de corte, Cristian, hablé! ¡Déjalos pintados a todos! ¡Bata, loco! ¡Venga, venga, venga! ¡Bata, loco! ¡Bata de corte, Cristian! Pero este no es a quien están y estamos esperando. ¡Bata de corte! ¡Bata de corte! ¡Bata de corte a otro! ¡No está bien, chicos! ¿Cuál es la contraseña? Está bien, está bien, está bien. La contraseña es... ¡Bemush, que bemush! ¡Ocho personajes en uno! Está buscando el personaje en vivo. ¡Bata de corte! ¡Bata de corte! ¡A vos, Tieno, bata de corte! ¡Ocho personajes en uno! ¡Si no, te voy a decir! ¡Me la meto más bravo! ¡Dígame! ¡Hijo de puta! ¡Soy loco!